Hola amigos, hoy me encuentro con mi amigo Roberto otra vez Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a ir preparando un postre rápido y sencillo Para eso vas a estar necesitando harina, leche, aceite Dos huevos, vainilla, lechera y polvo para hornear Y pues vamos a hacer unas gorditas de lechera Así es, vamos a hacer gorditas de lechera Es muy rápido y sencillo Y ahorita les vamos a estar mostrando el procedimiento de como se hace la mezcla Amigos, seguimos haciendo la mezcla, ya nos falta poco ¿Qué piensas? No pensé que iba a estar tan difícil No es tan difícil, pero es que nos faltó ahí echarle unas cosillas Díganos que otra cosa quieren que estemos cocinando yo y Roberto Y si quiere él ayudarme, pues lo vamos a estar haciendo Déjenlo ahí en la caja de comentarios Vean ahí seguimos haciendo la masa Ahí va la primera Ya vamos a hacer el primer intento Y pues ahorita que estemos echándola al sartén Les sigo grabando Bueno, pues ya vamos a proceder a poner la primera Miren Tortilla Hola tortilla Gordita Gordita de Gordita de De lechera A ver como nos sale el primer intento Que nos haga bien Porque Si nos cerramos en hacer la masa Hace rato eran las 3, ya son Casi las 4 o las 4 Son alrededor de las 4 De la mañana Esperemos y si nos salgan estas Gorditas de Lechera ¿Las volteó con esta? Ajá Pero sepan ricas Y pues ahorita les sigo grabando Bueno amigos, esas son las dos últimas Ya tenemos hechas Y ahorita las voy a estar probando con Roberto Para dar el veredicto final Y pues ahorita los veo Hola amigos, este es el resultado de nuestras ¿Cómo se dice? Gorditas de lechera De lechera Vamos a degustarlas Y decir Cómo nos quedaron Y a qué saben A ver tú Prueba la primero Tengo miedo Es que estas quedaron muy gordas Y no se cosieron bien Pero así ya se ve buena También Si la llevaran a ser también Le pueden echar un poco de lechera Pues bien nos quedaron ricas Pero No nos faltaron Que se cosieran un poquito Pero pues De ahí afuera quedaron ricas Muy buenas Bueno pues Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video Espero les guste Y hagan esta receta Que es muy fácil Y sencilla Y muy rica también ¿Algo que quieren decir? No pues espero Seguir apareciendo con Diego Y Igual Que comenten a ver Que quieren que cocinemos Nuevamente Coman ahí Que quieren que Que cocinemos Que más quieren que cocinemos Y pues nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!